Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un programa más de nuestra serie con el CETIS. Gracias. Todos estos planteles educativos han venido a vernos, a ofrecernos, a platicarnos tantas cosas que nos ofrecen. Sobre todo ustedes, chicos, que ya están a punto de salir, que van a entrar a esta nueva etapa y que, bueno, pues es importante que estén informados. Para ello, nos acompaña la licenciada Delia Gisela Chargoy Gómez. Ella es directora del CETIS número 49. Profesora, licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Antes que nada, pues háblenos un poco de dónde están ubicados, en qué parte de esta gran ciudad podemos verlos. Claro. Nosotros estamos ubicados en la avenida Acueducto 95, Colonia Ampliación Tepepan, en la delegación Xochimilco. Muy bien. ¿Su oferta educativa, maestra? Tenemos cinco carreras en este momento. Es cosmetología, diseño gráfico digital, medios de comunicación, programación y vamos a incursionar apenas este semestre con soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Ok. Me cuenta este diseño de... Gráfico digital. Diseño gráfico digital. O sea, más allá del diseño gráfico, ya ahora se volvió digital. Claro. Sí. De hecho, estamos teniendo, pues, elementos para tratar de ir a la vanguardia en lo que necesitan tanto las empresas como las instancias federales, los despachos. Y justo estamos tratando de manejar todo ya con tecnología Mac. Tenemos un aula Mac para justo trabajar con Apple. Perfecto. Bueno, esto, chicos, para los que les interesa trabajar con esta marca, pues, es un gran hito. Realmente es la diferencia entre hacer dibujitos en papel o pasar a un restirador profesional, digámoslo así. Claro. ¿Verdad, maestra? Sí. Esta de medios, me decía que tiene esta carrera... Medios de comunicación. Medios de comunicación. Es, creo que, la primera vez que escucho que un CETI tiene esta carrera. De hecho, habrá que decir que somos el único plantel en toda la Ciudad de México que tenemos esta carrera, medios de comunicación. Así que, a quien le interese hacer algo como lo que tú estás haciendo, la parte del periodismo, la entrevista en televisión, etc., justo esta es la carrera. Pues, bienvenidos, ¿no? Claro. Al CETI número 49. 9. Programación, por supuesto, muy importante, ¿no? Porque, pues, todo, todo ya se está moviendo casi. Todo gira en torno de la computación. Entonces, justo ahorita tenemos dos carreras que creo que se complementan muy bien, ya sea la programación, que tiene que ver con todo el diseño de los programas, todo el software, y ahora tenemos soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Todo esto, toda esta parte del hardware, todo lo exterior, cuando tiene algún problema, bueno, pues, ya vamos a tener al técnico que puede ayudarnos en ello. Y muy importante porque, dado que los alumnos están formando en la misma escuela, pueden asociarse, ¿no? Por supuesto. El CETI número 49, ¿qué documento ofrece a sus egresados? Ok. Eso siempre ha generado un poco de duda con la gente que dice, voy a estudiar en un CETI, ¿que puedo ir a la universidad? Es muy sencillo. Son tres años de bachillerato tecnológico, por ende, obtienen un certificado de terminación de estudios que les permite ir a la universidad. Sin problema. Llámese a la universidad pública, privada, a cualquiera. A cualquiera. Pero, aunado a ello, como es un bachillerato tecnológico, manejan sus materias de tronco común y la especialidad. Esta especialidad tiene la posibilidad de tener un título y una cédula profesional. Esto, la cédula profesional, le emite la Dirección General de Profesiones. Y justo a los chicos, lo que les digo es que, pues, difícilmente a los 18 años uno tiene un documento que nos avala en esta parte de las competencias, las habilidades que tenemos para desarrollar. Sí, una cédula a los 18 años, cuando, cuando, no sé si a ustedes le tocó. A otros nos lleva cinco años más. Ajá, no, a nosotros nos tocó cinco años más. Claro. Y tenerla a los 18 años significa, pues, que ustedes, chicos, pueden ingresar inmediatamente a ganar tanto como, me parece que ganaría un profesionista. Estoy equivocado en ese sentido. No exactamente, porque finalmente el profesionista, bueno, tiene una licenciatura, ¿no? Hay cinco años más de desarrollo. Sin embargo, sí puede estar como un mando medio. Claro. Que es muy importante, porque a veces justo es lo que falta del enlace entre la gente que comanda una organización y quienes operan abajo, ¿no? Entonces, estos mandos medios son muy importantes. Hay un enorme abismo entre el bachillerato y la licenciatura. Entonces, supongo que en este sentido los CETIS, pues, están ahí, como usted lo acaba de decir, en la mitad, en medio, en la gestión, digamoslo así. Pero además, justo siempre les trato de comentar a los chicos y a los padres de familia, que si alguien estudia, por ejemplo, diseño gráfico digital con nosotros, las materias que lleva de la especialidad, de verdad, que me creyeran que son parte, por lo menos, de lo que van a ver en la mitad de su carrera. Es decir, cuando un muchacho es, no sé, lleva promedio siete, ocho, llega al nivel profesional en la misma especialidad y usualmente se vuelven chicos de diez. ¿Por qué? Porque ya llevan todos los elementos, de verdad, llevan muchas competencias que les permite desempeñarse, ya sea en el sector productivo o directamente en el ámbito académico a nivel profesional. Sí, por supuesto. Y en este sentido, los CETIS, me parece que son una institución, podríamos decir, única, ya que tienen todos estos talleres en donde puedes experimentar inmediatamente sin necesidad de intermediarios. O sea, sales de tu salón con la teoría y te vas al taller e inmediatamente lo echas a ver. Claro. El ejemplo, yo creo, claro, es cosmetología. Es decir, no hay a nivel profesional una licenciatura en cosmetología. No obstante, las chicas, y hay algunos chicos también que la toman, pero en general son alumnas, todos los chicos que lo toman, la realidad es que empiezan a practicar desde el segundo semestre. De tal suerte que ellos pueden emplearse inmediatamente. Inmediatamente. Llevan, por ejemplo, procesos de tratamientos faciales y corporales. Evidentemente, ya sabiendo las técnicas, pueden empezar ya a hacerlo en su casa, implementar un pequeño spa, tener una camilla y lo pueden hacer. Y sobre todo en este CETIS, chicos, podemos ver que si ustedes se dedican a la cosmetología, pues van con su compañero de diseño gráfico y les piden que les haga su promoción. Toda su publicidad. Y van con su compañero de programación y les arma su página web y van con los de soporte y pues hasta les pueden armar su compu casi, casi. Es una cosa bastante integrada. Realmente creo que quien estudia en el CETIS 49, pues tiene un ecosistema ahí adentro bastante completo. Y para ello, me parece, maestra, que trae usted un video. Exactamente. Me gustaría que viéramos, por favor, si son tan amables. Por supuesto. Y ahorita vamos a ver el video. ¿Vemos las fotos primero? Sí, claro. Si es tan amable, maestro, aquí, pues. Son nuestras alumnas en uno de los talleres de programación. Muy bien. Se ven muy contentos, por supuesto. Sí, exactamente. Muchachos, hay actividades deportivas también. Hay elementos como unos programas que se llaman Constrúyete y tutorías que aportan al desarrollo integral de los chicos. En este sentido, ¿cómo lo hacen, digamos? Por ejemplo, tienen los muchachos dos horas de tutoría a la semana y justo les designamos un tutor a cada grupo. Entonces, este tutor, pues, va viendo el proceso que lleva el chico, va viendo esta parte de asistencias, va viendo el tema de las calificaciones, cuando hay entrega de boletas a padres de familia, el tutor la hace. Entonces, podemos platicar ya un poco más personalizados los casos, ¿no? Muy bien. Veíamos ahí el auditorio. Es el auditorio del plantel. Y las canchas, me parece. También. Sí. Ahí está, justo. ¿Algo? Tenemos un, perdón, un plantel muy amplio. Es lo que yo iba a comentar, muy amplio. No es usual a veces en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es algo. Hoy tenemos jardines y eso ya, bueno. Y palmera. Sí, lo pedimos mucho. Aquí el área de... Ese es otro taller de programación. Muy bien. ¿Ellos van con bata? Sí, los profesores tratan de que, bueno, tratamos de trabajar con el uniforme, ¿no? Para dar identidad, dar pertenencia. Pero en el caso de los chicos de programación, han decidido pedirles bata justo para llevar un orden, una disciplina y mantener en mejores estados las instalaciones. Por supuesto, y siempre se ve muy bien los chicos con bata. Totalmente. Aquí vemos los jardines, los edificios, allá al fondo. Un taller. Sí, justo. Del lado derecho es el edificio de aulas y donde están los talleres de programación, de cosmetología. Y del lado izquierdo, el edificio de una planta, es donde se encuentra el auditorio del que acabamos de ver foto. Y como pueden ver, bueno, este es nuestro edificio A, donde son puras aulas para justo materias de tronco común. Y ese edificio que no está pintado y se ve al fondo, que luego vemos el cerro. Así es, vemos un cerro. Bueno, es parte de nuestro estudio de televisión que tenemos para medios de comunicación. Pues chicos, como pueden ver, pocas, pocas, de hecho ninguna más que el CETIS cuarentenado te ofrece la posibilidad de trabajar en un estudio de televisión y de que salgas directamente a trabajar en televisión. Sí, es decir, ellos ya hacen sus prácticas justo como lo estás haciendo tú, entrevistando, haciendo algún programa. Muy bien. Bueno, supongo que no han de faltar los casos de éxito en su institución. ¿Podría platicarnos un poco más? Pues mira, hay varios casos de éxito. Yo tengo un semestre como directora apenas, pero ofrezco traer ya algunos preparados para que lo puedan subir en su página. Sin embargo, acabo de estar en la Unitec, por ejemplo, apenas para la firma de un convenio. Y justo me decían, estaba la persona en cabina viendo todo lo de las luces, sonido y demás. Me dicen, pues justo maestra, tenemos un alumno de su escuela. Entonces venía de medios de comunicación. Yo creo que hay mucha gente de verdad. Tenemos gente en TV Educativa de la SEP. Ah, muy bien. Vaya a nivel profesional ya en TV Azteca. Vaya, hay gente que se ha ido colando en muchos espacios. Pues, sin duda, por la excelente calidad educativa. Claro, tenemos profesores con altos conocimientos, con mucha experiencia. Entonces, sí, esa es una de las fortalezas del plantel. Sin duda alguna. Y, chicos, insistimos en esto del estudio porque, bueno, cuántos no hay que quieren que son bloggers y que realmente en una carrera como esa, pues ustedes pueden aprender el entramado que hay detrás de los medios de comunicación. No solo a nivel de usar una cámara y prenderla, sino todo lo demás. Claro, porque nada más refiero, por ejemplo, hay periodismo, guionismo. Y parece que no, pero tienes que leer. No nada más puedes emitir algún argumento, algún juicio, así nada más. Tiene todo un proceso detrás. En el caso de la fotografía, pues, claro, ya cualquiera con un celular. Hacemos fotografía, hacemos video e indiscutiblemente hay algunos muy buenos. Pero, pues, aquí ya te dan enfoque, luz. Vaya, muchas otras cosas que se tienen que conocer. Te educan y eso te hace un mejor blogger. Por supuesto. O lo que tú quieras hacer. Por supuesto. Pues, bueno, maestra, desgraciadamente estamos llegando al final de este programa. Le invito, por favor, a que si nos quiere dedicar algo más que usted quiera decir, por favor, con toda confianza. Pues, nuevamente, les digo tanto a los alumnos de secundarias técnicas como a los padres de familia, si están interesados, les llama la atención algo de cosmetología, algo de dibujo para diseño gráfico digital, de medios de comunicación, andar entrevistando, andar participando en el periódico de la escuela, o la parte de programación y soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, pues, definitivamente somos... Se muere a nuestra cámara. Ahí está. Para que me digas. Maestra, algo más que nos quiera agregar, por favor, sobre su institución, sobre su plantel. Claro. Les comentaba que a los padres de familia y a los alumnos, reiterarles, si hay algún interés en la parte de la cosmetología, en el dibujo, en diseño gráfico digital, en la parte de medios de comunicación, si nos gusta participar entrevistando gente en el periódico escolar y demás, o bien en esta parte de las computadoras, llámese para los jueguitos, armar, programar, o bien para desarmarlas y componerlas, pues, justo tenemos programación y soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Entonces, si hay cualquiera de estas aficiones, de verdad, creo que somos una muy buena opción para ustedes. Estamos en Xochimilco y, créanme, van a estar muy bien durante estos tres años y podrán ir ya sea a trabajar al sector productivo o a hacer estudios universitarios. Así que, si es así, los esperamos. Bienvenidos al CETIS 49. Excelente, profesora. Muchas gracias por estar aquí. A los CETIS les agradecemos infinitamente todo lo que han hecho para nuestros alumnos. Y, bueno, chicos, yo me despido. Nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Piénsenlo bien, ya vienen sus exámenes. Entonces, hay muchas opciones, pero, bueno, sin duda, yo creo, a nivel personal, y la maestra también me lo va a confirmar, que los CETIS son la mejor opción. Totalmente. Gracias. Gracias. Hasta luego, que tenga un buen día. Y de GSTV te ve aprendiendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 México, México, México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!